Buenas noches mis zánganos, gracias por acompañarme una vez más en su programa favorito con su zángana favorita. Como la vida no es moronga ni el porvenir chorizo, aquí seguimos trabajando pese al terror infundido por la dictadura sanguinaria de Ortega y Murillo que en las últimas semanas han seguido haciendo de las tuyas, pero no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Yo recuerdo que en 2006 cuando escuchábamos en la radio los resultados de las elecciones presidenciales y anunciaban el triunfo de Daniel, una viejita muy querida que en paz descanse expresó, ya la cagamos, ganó el degenerado y es que más sabe el diablo por viejo que por diablo, cuánta razón tenía mi viejita. Así es que el día de hoy en medio de refranes y sarcasmos vamos a darle una repasadita de cómo están las cosas en Nicaragua. Voy a iniciar citando las palabras de un amigo a quien no dejaron entrar al país que lo vio nacer, donde creció y está toda su familia. Cito. En estos momentos, ser nicaragüense es valer verga dentro y fuera del país. Y como sé que muchos fans de comentar por aquí son una hojita chichicaste, déjenme explicar que no lo dijo por el hecho de ser mica y afrontarse de su país, sino porque no hay estado que vele por nosotros como ciudadanos. No hay quien nos brinde protección y la situación es dramática por donde le busque. Las migraciones masivas de nicaragüense, principalmente a Estados Unidos, han continuado pese a la implementación del parol humanitario. Solo que ahora la cosa se pone más peluda con la aprobación de la ley HDR2, Ley de Seguridad Fronteriza en Estados Unidos, aprobada el pasado jueves 11 de mayo. Esta ley consiste en implementar medidas más drásticas a las personas solicitantes de asilo y asegurar la frontera sur, dándole continuidad al muro que inició Donald Trump. Por eso reafirmo lo que dice mi amigo, que estamos jodidos adentro y fuera del país. Y antes que mis amigos andinistas empiecen a comentar las cosas lindas que ellos saben, les recuerdo que me están viendo por su propia voluntad y que no deberían cantar victoria, porque no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Que en Nicaragua nadie está a salvo, y eso solo lo ha demostrado el mismísimo Danny Boy. No por aplaudirle más fuerte al comandante, están exentos de las desgracias que acarrea estar en dictadura. Tanto así, que en otra más del taller cajina, nos dejaron sin Cruz Roja, hermanos. O sea, la institución que ayuda sin distinción alguna ante desastres naturales y conflictos armados. ¿De verdad que a ustedes les parece normal o digno de admirar que confisquen la Cruz Roja? Es que por donde le busquen, Danielín está haciendo chanchadas con el país, que solo nos afectan a nosotros, porque él y sus hijos tienen hacha calabaza y miel para la burra. Mayo entró con todo. Justo el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, empezó la cacería con el propósito de aterrorizar a la gente y obligarlos al completo silencio, porque ya la gente ni susurra por miedo. No le bastó el Danny con eso y anuló el título de 25 abogados a los que de paso los declaró apatria. O sea, que mis amigos andinitas, los entiendo, no les queda de otra que amar a Daniela Huevo, porque si no, corren peligro. Eso es como las personas que acuden a la brujería para amarrar a una persona, que aunque no los quiera, la obligas a estar con vos. ¡Qué feo, casi! Pero no todo está perdido, y como a todo chancho le llega su sábado, este viernes 12 de mayo, la dictadura de Ortega y Murillo recibieron un golpe a su bolsillo. Al vez, digo, al corazón, ya que su amiguito Dante Mossi ya no estará a cargo del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE. Te fuiste tisti ni adiós, dijiste. La cagada de esto es que al saber que se va a sacar de la manga el bachi para seguirnos apaleando, como suele hacer cada vez que le enoja algo. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Aquí seguimos trabajando pese a tantos atropellos, porque yo sé que por muy calladitos que estén, siguen informándose y soñando con una nueva Nicaragua. Yo conozco el cebo de mi ganado. Les mando un beso y un abrazo. Nos vemos el próximo sábado.